No se pierda este FRAM 1500 2014. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Gancho de remolque. Sistema antibloqueo de frenos. Control de tracción. Control de estabilidad. Columna de dirección ajustable. Dirección asistida. Bolsa de aire para conductor. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Control de velocidad de crucero. Radio AM FM Estéreo. Protector de piso de caja. Seguros eléctricos de puerta. Reproductor MB3. Ventanas eléctricas. Seguros de protección para niños. Bolsas de aire de pasajero. Bolsa de aire para cabeza trasera. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!